como la fiscalía, estos son los detenidos, 10 detenidos, 10 personas detenidas por las agresiones en el partido Querétaro contra Atlas, hay 26 identificados, hay 26 identificados por parte de las autoridades, pero ya hay 10 personas detenidas, ese es el reporte. Claro, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia en los manuales operativos de la política existen los chivos expiatorios y ojalá, ojalá que si estos presuntos culpables sean verdaderamente los agresores, las bestias, los asesinos y no sean chivos expiatorios, que no sean incluso cómplices o personas inocentes que las autoridades presentan para taparle el ojo al macho, que no sean abortos. César Caballero está con nosotros, César, con más detalles, adelante, saludos, te escuchamos. En un ratito más tendremos. En un ratito más tendremos con César Caballero. ¿Cómo estás? Qué gustos. ¿Qué te parece esto? Ojalá que no sean chivos expiatorios. No, 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 ojalá que no, porque solamente sería engañarse a unos mismos y tarde o temprano, quizás si se entera, pues por supuesto el escrutinio público hacia aquellos que estarían presentando chivos expiatorios tendría que ser contundente. Eso y que no salgan mañana o pasado. Claro. Que sucede cada que hay algún problema de estos. Dos, tres días y vámonos para afuera. Sí, sí, sí. No, por supuesto que no. Esa es la idea, ¿no? Tiene que haber un castigo. Ahora, no, y por la manera en que van a ser acusados, uno piensa que van a llevarles años, años bajo la sombra. Sí, no. Y que sean públicas las pruebas de que estos son. Que esos son y que los encerraron y cuánto tiempo y que ahí sigan. Porque si en algún momento los identificaste, quiere decir que lo hiciste a través de los videos. Entonces es presentar video, presentar en este caso al que agarraron, ¿no? Este es este. Este es este, este es este, ¿no? Esa sería la manera de confirmar que efectivamente son los responsables reales y no chivos expiatorios. ¿Cómo funcionan estas, las cámaras? O sea, nada más graban y no hay nadie ahí checando. Porque yo leía el otro día que una buena medida, en los estadios. Porque yo leía el otro día una buena medida sería que también gente estuviera ahí revisando, de gente de seguridad en todo momento, si es que no existe, monitoreando durante los partidos. Pero que yo he testiguado, si hay gente monitoreando. Sí, tendría que haber gente monitoreando. Porque si es nada más que se quede ahí grabando o viendo. Bien, César Caballero está con nosotros, César con más detalles. Diez detenidos ya, entonces, César, esperemos que sean estos y que no sean chivos expiatorios. Nada más, César. ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, esperemos que realmente se imparta justicia como tiene que ser y a la medida que lo merece un hecho tan lamentable como el que vivimos el sábado pasado. Estamos aquí a las afueras del Poder Judicial de Querétaro, donde se han llevado el día de hoy las primeras audiencias para estas personas que fueron detenidas en la madrugada de este martes. La primera de estas audiencias se llevó a cabo en punto de las 11.30 de la mañana. Hay una segunda programada para el día de hoy, sin embargo, todavía no tiene un horario de inicio. Lo que nos han contado es que estos 10 hombres no todos están acusados de los mismos cargos. Hay algunos que están únicamente señalados por perturbar el orden y crear desmanes en eventos públicos. Hay otros que sí están señalados como tentativa de homicidio en modo de pandilla. Entonces, tendremos que esperar a que terminen por completo estas audiencias para ver qué es lo que ha dictaminado el juez respecto al destino judicial de todas estas personas. Los que nos han comentado es que lo más probable es que los abogados de estos acusados pidan la duplicidad de términos, es decir, que se alargue otras 72 horas más el plazo para presentar y para desahogar pruebas, y posteriormente ya haya una determinación y se les vincule a proceso formalmente o queden liberados. Todo esto se resolverá en los próximos días, pero así está el panorama respecto a estos detenidos. César, ¿se sabe cómo es que se dio con estas 10 personas? ¿Ahí me escucha, César? Perdió el momento de la señal, en un momento voy con César Caballero. Para que se diera a conocer cómo es que se da con estas 10 personas. Si se pueden identificar a las 26 personas con las cámaras. Y ojo, decía César anoche que no solamente se han identificado a 26, pero que se está trabajando porque, por supuesto, se veían mucho más de 26 en las imágenes. Se está trabajando para identificar más responsables y el número pueda subir, ¿no? En redes sociales circularon varias imágenes, varios videos, varias fotografías, pero se tienen que analizar también, no se puede tomar nada más como prueba, se tienen que analizar si son de esa fecha, si son de ese día, si son de ese partido, que no sean imágenes del pasado. Sí, porque hay muchas, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así son las redes sociales. Mucho fake. Te das cuenta, muchísimo fake, te das cuenta en muchas imágenes que son de años atrás, muchas cosas que hay que ser muy específicos e investigar muy bien a fondo, no puede ser nada más que tú te... Agarres la primera imagen de las redes sociales, claro. Hay que, por ejemplo, mucho de la empresa que emitió la señal de televisión, ahí deben de tener mucha imagen también, más confiable. Perfecto. César Caballero, sigue con nosotros. César, ¿cómo se dio con estas 10 personas? Bueno, lo que nos han dicho es que el proceso que siguió la Fiscalía de Querétaro fue la de reunir todos los videos que vio tanto en redes sociales como lo que le tuvo que proporcionar la directiva de Gallos Blancos para poder identificar a todas estas personas. Se hizo el análisis durante los primeros días, por supuesto, también conforme pasaba el tiempo, la presión mediática era cada vez más grande para la Fiscalía de Querétaro y pusieron énfasis en tratar de generar estas órdenes de aprehensión lo más pronto posible. Lo comentábamos desde ayer en la tarde aquí en ESPN que primero fueron 15 órdenes las que se liberaron porque eran 15 personas las que tenían plenamente identificadas. con el paso de las horas fue subiendo este número, llegaron hasta 26 y es por eso que decidieron hacer los cateos por la madrugada. Lo que nos han contado es que estos 10 detenidos no serían los únicos a los que se están buscando. En próximas horas se liberarán nuevas órdenes de aprehensión porque la justicia de Querétaro está muy interesada en esclarecer todos estos hechos. Entonces, no esperemos que estas 10 personas que hoy están aquí al interior de este penal sean las únicas señaladas por este tema del Zafarrancho en el Estadio Corregidora. César Caballero, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero con la cobertura de esta situación. Que no sean chivos expectorios, que sean realmente los verdaderos culpables.